Música En tu mirada de amor se enfrenta y presiento la fatalidad de tu embrujo y tu perversidad. Ojos de infano, ojos de tentación, gemas divinas, gemas de maldición, ojos que tienen el sorprecio del mal y una mirada sensual. Ojos titanos con luz de eternidad, piedras preciosas de la malía, vida y tormento que ponen y cantar la desesperación de amar. Ojos titanos con luz de eternidad, piedras preciosas de tu embrujo y tu perversidad. Piedras preciosas de la malía, vida y tormento que ponen y cantar la desesperación de amar. ¡Piedras preciosas de la malía, vida y tormento que ponen y cantar la desesperación de tu embrujo y tu perversidad. ¡Aplausos!